El magistrado es investigado por presuntamente emitir varias decisiones judiciales que obligaban a Ecopetrol a pagar millonarias sumas de dinero. El funcionario fue presentado este jueves ante un magistrado de control de garantías de Bogotá y en una audiencia en la que no se permitió el acceso a medios de comunicación, el funcionario se declaró inocente. La fiscalía formuló cargos al magistrado por prevaricato por acción, especulado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir. En la audiencia, la fiscalía señaló que se fallaron cerca de 18 tutelas a favor de aproximadamente 580 accionantes que generaron pérdidas de Ecopetrol por cerca de 130 mil millones de pesos.